¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, esperemos que si todo sale bien Pues tendremos ya este vídeo guay Si no, pues nada, chicos No sé qué hacer, tío Estoy desesperado Bueno, a ver Vamos a ver Es que ¿Por qué siempre tenemos que empezar algo con... Con... A ver Espera un segundo, tío Espera un segundo ¡Ah! Ahora ya te vas ¡Hija puta! Ahora que me iba a bajar Y te voy a decir unas cuantas cosillas Pues nada, chicos Venga, vamos allá Independientemente de que salga bien o salga mal Vamos a... Vamos allá voy con el... Con el oruga Llevo una ruta media De 15 minutos Ya que como no sé cómo va a salir el vídeo Pues tampoco quiero estar Como estuve con Farming Simulator 50 y pico minutos Cada vídeo total para nada ¡No! ¡No! Tío, empezamos... Empezamos bien ya, ¿eh? Joder, ¿cuándo será el día que... No sé Que hagamos algo bien, tío? Yo qué sé ¿No es que te vas a quedar ahí o qué? Joder, tú si ves que tal... Puedes ir avanzando, ¿eh? Joder, no he hecho que pesado Bueno, pues... Lo que decía Ya no sé lo que estaba diciendo, tío Es que ya... Mira Es que ya se me nota Está en el humor, tío Cómo... Cómo estoy Venga, ahí quieto O sea... Venga, vamos a abrir las tres puertas Que bueno, me habéis dicho Que en el episodio pasado Hubo uno que... Que hoy... Joder, menudo careto Hostia, me equivoqué Menudo careto Me tiene la pava Esto, ¿cuánto quieres? Un normal... Eh... Uno por un día, ¿no? Pues dos veinte, como siempre Pues dos ochenta Venga Aquí tienes, nena Hasta eso casi... Casi... Casi ni tienes pechotes, tía Bueno, vamos a ver Eh... Como veis, al final Eh... Lo tengo amarillo No... El pito, ¿no? El... El autobús Y... Eh... Al final acabé pintando Todos también en fuera de cámara Los pinté en amarillo Como en los autobuses de Orense Como os había comentado No le puse las rayas azules Ni nada O sea, simplemente les cambié el color Me costó un bastón Ya veréis que... Que bueno, que la pasta me ha bajado Pero bueno Ahora ya tenemos el articulado Que era lo que queríamos Y... Y ahora nada Seguir la economía Pues como tendrá que ir El problema es que es eso Que acabo de tener un accidente Y eso pues no me conviene mucho La verdad Que tampoco ha sido un golpe Que digas tú Mi ma Que... Que golpe Pero bueno Pues nada Lo que os decía, ¿no? Eh... Pues estuvo Bedroom conmigo Esta parada No hay que parar, ¿no? No Estuvo con Bedroom conmigo Ayer hasta las 3 de la mañana Estuvimos mandándonos fotos Y demás Por el tema de... De los grabadores Y hombre Y... Es que en principio Es lo que me decía Bedroom Y lo que decía yo, ¿no? Pues es que los grabadores no son Porque al fin y al cabo Tío, los tengo configurados Como siempre Y... No sé No sé realmente Que está pasando con... No sé si ahora Farming 2015 Se me cera del 17 Y no se deja grabar Ni uno ni el otro, ¿no? No lo sé Y me dio mucha rabia Porque ayer había hecho Casi una hora De Farming Simulator 2015 Y la verdad Para nada, ¿no? Porque... Aunque el vídeo Se me grabó bien Porque tú lo veías Y estaba bien grabado No Ahí Estaba bien grabado Pero a la hora de renderizar Se me veía a negro Todo el vídeo, tío Es que no entiendo Si fuese Grabando Pues lo puedo entender, ¿no? Que puede ser que a lo mejor Tenga algo mal Algún codec Mal Por alguna instalación Que habrá hecho de algo O el PC simplemente Pues... Sistema de Windows Pues no sé Se haya corrompido Lo que tú quieras Dado el... El... El extremo Pero tío Si ahora resulta Que me lo grabaste bien Porque... Veía el vídeo y tal Y ahora resulta Que lo renderizo Y se... Y se me queda como Cuando grabas Pues... A ver No entiendo Es que no, no La verdad no No... Pensé que entendía Más de informática De lo que entiendo La verdad Sinceramente Pero bueno Ahora lo que sí cambié Lo único que cambié Fue de... Lo convierto El vídeo resultante O sea El que grabo A MP4 Lo que lo tenía Era en AVI Es cierto Que pesaba más Pero yo pensaba Que tenía más calidad A la hora de... De renderizarlo ¿No? Porque a ver Cuando tú renderizas Un vídeo Siempre va a perder calidad ¿No? O sea Quieras o no Yo es claro Yo decía Bueno En AVI pesa más Tiene mejor calidad Y tal Pero bueno Después resulta Que todo Dios Lo hace en MP4 Y renderiza en MP4 Y le queda de puta madre Yo soy el único inútil Tío Que no Entonces dije Pues mira Pues también tiene razón Los compacto un poco más Y listo Caristo O sea Pero también es algo Que no entiendo ¿No? O sea El resultado en MP4 Y volverlo a comprimir MP4 Dentro de ese MP4 La verdad es que no entiendo Muy bien Cómo está el rollo Vale Es cierto Siempre fui de De Camtasia Ahora estoy empezando A probar el El Sony Vegas Ya probé en su día El Power Director Que total Fue Con los que Renderice A 1080 A 60 Pero avistéis Que el audio Pues me iba un poco Descoordinado Y bueno Me dio la explicación Un poquito bedroom De lo que podía ser Que podía ser Esto de los FPS Variables Y demás Y entonces que el sonido Pues No se ajusta Según los FPS Entonces claro En unos sitios Si era más rápido En otros más lentos Pero el sonido Sigue exactamente Corriendo Pues natural O eso lo entendí O sea Yo lo entendí Entendí lo que me quiso decir Lo que pasa es que Ahora no sé explicarlo No sé si No sé si me di No sé si me di Explicar Entonces Pues puede ser Busqué el Sony Vegas Yo tenía el Sony Vegas 13 Pero bueno Como salió el 14 Y tal Pues dije A ver si lo puedo conseguir Y encontré Pues Sparrow O pirata Como le queráis llamar Para los que no me Conozcáis Yo a las cosas piratas Le llamo Sparrow Por el de piratas del Caribe Como es pirata Vale Si es un chiste malo Pero bueno Y entonces Pues lo tengo Sparrow Y me lo descargué Con todo y parche La verdad es que muy bien Me lo descargué Buscando por YouTube Así que pues oye También Si tal Ahí estamos Pues si lo queréis O tal Pues ya lo buscáis Y Y lo podéis descargar Tranquilamente Ahora esperad que Me van a Quiero tocar los huevos ¿Tú qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es tonto? ¿Qué pasa? ¿Qué es tonto? Tú también Tú también eres Mongolito ¿No? La puerta está aquí Mira The door The door Is here The door is here Man Ey Hostia ¿Ves qué poder de convicción Tengo, tío? Pues nada Así se convence A un nuevo cliente A entrar al autobús Y nada Pues vamos a ver Qué tal Qué tal resulta este vídeo Espero que bien Voy a hacer dos pruebas Aunque lo estoy grabando A 1080 Seguramente lo voy a renderizar Ya que Hoy tengo un poco prisa Para que lo sepáis Estamos a sábado 29 de octubre O sea que Este vídeo lo estoy grabando hoy Que lo estáis viendo hoy O eso espero Si esto sale adelante Y pues lo renderizaré Con el Camtasia Ya que tengo prisa Y es el que más rápido Me da Y como todavía no tengo Ni puta idea De usar el Sony Vegas Pues lo dejaré ¿Qué me estás contando? Tío ¡Qué puerta! Tío Ya Ya me está calentando Es que aparte No tengo como verlo ahora Tío Me cago en la Puta Ay ¿Qué puerta tengo abierta? Tío Esta está cerrada Close Oye Oye Tengo todas cerradas No me toca ir los cojones ¿Eh? ¿Qué fuiste tú? ¿No? El que dijiste que estaba abierta Mamón de mierda Hostia Hostia No, 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 no Perdone usted Perdone usted ¿Eh? Vale Pues de puta madre ¿Y cuál es la...? Tío Si lo tengo aquí Tío Vale Disculpe usted Disculpe usted Caballero No era mi intención Vale Ahora me equivoco en todo Tío Vale Puta madre Qué tal intermitente Sea que total No sé para qué lo pones Y es eso Tío Es que me salen No sé Desde que salió el Farming 17 Me sale todo mal Tío Gameplays Grabadores Renderizadores No sé No sé Los juegos por ejemplo Se me están viendo de puta madre Yo lo que decía Bedroom Es que era Que casualmente Justo antes de salir el Farming 2017 NVIDIA sacó Bueno Hace un día o dos Sacó una actualización Pero bueno La anterior Sacó una actualización Y yo la instalé Y a partir de ahí Fue donde se me empezó a joder Pues un poquito esto de los vídeos ¿No? Entonces digo yo A ver si Como estoy usando un codec de NVIDIA Pues a ver si no va a ser ¿Sabes? Los drivers O la nueva instalación que hice Que se me haya corrompido O lo que sea O sea Llegué a pensarlo ¿No? Pero bueno Después de haber visto Que después de renderizar el vídeo Como os comento Y me quedaba igual Entonces digo Ya no es culpa del ¿Sabes? Del grabador Entonces no No sé Qué carallo puede ser Entonces nada Vamos a ver qué tal Los Estáis viendo que los Por ejemplo Los tutoriales del Farming Si se me están viendo O sea Se me están viendo Se me están grabando bien Y se me están Renderizando bien Lo que pasa es que Cuando hago un vídeo largo No sé Es que ya he hecho pruebas He hecho vídeos de 15 minutos 20 minutos Y de repente Me cago en tu Puta madre Tío Tío es que Esto Esto ya Esto es que Es en serio En serio Yo no sé Qué Qué puta suerte Tengo Qué hostia Pero vamos a ver Gilipollas Bueno no El gilipollas Soy yo de verdad Ah no No Es él Qué cojones Se saltó el cedal Paso tío Y encima Tengo que pagar Yo los putos platos Es que Mira Mira en serio En serio No sé No sé tío Es para cagarme En todo ya Tengo que desactivar Qué freno Tío Qué pollas Pues si tengo el freno puesto ¿Verdad? Tanto soy O sea No sé tío Me acaba de tocar los cojones O sea me acaba de tocar los huevos Tío Aparte mira Tenemos un vídeo sin pechotes Tenemos un vídeo Que os estoy dando la brasa Con mis problemas De 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 vídeos Eh Y falta que venga un hijo de puta Que se acabe con el anuncedo Del paso Eh Que le dé yo Y por encima La culpa sea mía Tío No me toques los huevos Es A ver Tengo o no tengo razón Tío Es que no sé Parece que Tío Desde hace una semana Es más Desde lunes Prácticamente Tengo una puta suerte Con Ya Ya de por sí En mi vida privada También ando en una racha Que Oye Que no estoy de mucha suerte Como también para aquí Tío Una de dos O estoy negativo Me minas la moral O estoy negativo Ey Me está influyendo en todo Esta negatividad O realmente No lo entiendo Tío O realmente Tengo alguien Que Quien me eche la pierna encima Para que no levante cabeza ¿Quién? ¿Quién? Seguro que sois uno de vosotros Tío Que no me queréis Y me estáis haciendo Ya me estáis haciendo vudú Y todo Ahí con muñequitos De DSA Y Eso me pasa Por andar sacando Los 2.0 ¿Eh? Me cago en la hostia Ahora que pasa Tío Me cago en Si no estoy tocando Nada O sea No me jodas Que es por el Por el espejo Que está tocando Un poquito la sombrilla No me toques los huevos En fin Tío Es que no sé A ver Al final Si me voy a acabar cabreando O sea Ya sabéis Muy pocas veces Me cabreo Grabando un puto juego Bueno Mira Si le estoy llamando Puto juego Es porque ya estoy cabreado Al final Mira Ni me fijé Si había pechotes Si no Si si Estoy hasta en verde Y estoy aquí parado No sé Macho Pues a ver A ver si tengo Eso tío Si tengo un poquito de suerte Y ojalá Ojalá que se haya grabado Y renderizado bien el vídeo Solo por los putos accidentes Tío Para que No sé Porque seguramente No sé Siempre os divierte No sé que le veáis de divertido A mí meterme de hostias Contra otros coches O Tío Es que ya no sé ni hablar Macho Casi mira Casi voy a silenciar el micrófono Me voy a quedar callado ¿Sabes? Porque la verdad Es que me estoy Me estoy calentando tío En serio No sé Me voy a dedicar a jugar a la peonza Ahora tío Mira Voy a dejar el canal Me voy a ir al parque Ahí con los Con los viejos ¿Eh? Me voy a meter las manos A los bolsillos Como que tengo las llaves Y me voy a estar pajeando Mirando yo que sé A cualquiera Chica que pase por ahí Así como hacen ellos ¿Eh? Cojo La pelotita La petanca Y eso Ya verás que seguro Que me va mejor Y aparte Venga ahí está Voy a tocar los huevos Hombre Es que la verdad tío Es que son tocadoras De cojones tío Vale Que el primer accidente Que tuvimos empezando Sí La culpa es mía Lleva un poco rápido Y pues no No me fijé La verdad La verdad Sinceramente Calcule mal la distancia Y cuidado Desea que te vas a comer Los coches esos Vale Calcule mal la distancia Y me metí una hostia Hasta ahí todos Ja 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 Mira el Desea Que inútil Que puto noob Ja 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 Que guay Vale Hasta ahí lo entiendo Hasta me río yo Después cuando renderizo Y veo el vídeo Digo tío Que gilipollas soy ¿Sabes? Y me empiezo a partir en el culo Y digo Ya está Pero es que el segundo accidente Es que me cago en su puta madre Tío Si ya de por sí Desde que tengo este autobús A ver si no es la maldición Del amarillo Tío Desde que tengo este autobús Venga En sentido contrario Que cojones Venga Hostia Desea 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 Ey Tranquilo tío No No te emociones Macho Mite un poquito más de espacio Este te va a frenar en seco Y verás tú Que te lo vas a comer Entonces eso No chicos No sé que estaba diciendo Ah eso Que el segundo accidente O sea Está ahí de testigos Tío Que se hace Se cedió Él el paso Es que ya no sé ni hablar Tío No sé si coger La tecla El F12 Que es la que tengo Para grabar Y darle Para parar de grabar Tío Porque Es que me estoy calentando Tío Ya Es que estoy Estoy hasta nervioso Ya tío Mira Es que me voy a levantar Del asiento Tío Ah Que tal señal Usted no pedirá ticket ¿Verdad? Tu puta madre Ay No se puede ni ir a respirar Tío Uno pensionista Aquí tiene Venga uno Y me paga con el billetito Tío Venga Tres sesenta Venga señora Aquí está Venga Corra Venga Vamos para atrás Bueno por lo menos Son cariñosos Tío Me tratan de De deer Y estas cosas Todas Dios Ves Para eso siempre se puede salir A respirar Que tal caballero Uy señora Se me está poniendo Pero como Pero Se le ven las bragas Señora Por favor Esto no tiene como agacharse ¿Verdad? No Bueno pues es igual Tío también Que clase de perversión Quererle ver las bragas A una señora mayor Tío Pero bueno en fin Venga vamos Hostios Yo no sé Yo no ¿Ves? Es lo que te digo yo Tío En teoría El juego siempre es respetado Cuando pones el intermitente Pero parece que Que este no No le dio la gana Es que no No sabes No le dio la puta gana De parar En fin Mira y esta señora Me va a venir a tocar Los cojones Ahora venga Pase Pasa Tía O sea en serio Voy a pasar eh Voy a pasar Voy a pasar Te quitan por el culo Hasta luego Una pena que no te atropellara Con el de atrás Macho Tú que que haces ahí Mi reina Venga chicos Pues nada Vamos de vuelta Vamos ya A la cuarta parada Que ya es la última Pues según Me dijo aquí Vamos haciendo un rally Mirad Mirad como Visteis como Tumbé las curvas Cuidado con la peatón Hostia hasta eso Frena Guay eh Que raro que no se me Que no se me haya quejado Ningún Pasajero Tanto En En eso Yo no me acuerdo Lo que iba a decir En la tumbada Como Como en En el Frenazo que di Que hostia Casi Es que casi Se me salen las bolas De los ojos Por la inercia Tío Vale Para quien no lo sepa La inercia es una ley De la física Que cuando un cuerpo Es acelerado Y frenas de golpe Pues tiende a seguir En teoría A seguir de frente Vale Como paramos el cuerpo Y hay objetos Todavía En movimiento En teoría Pues por eso Las cosas Cuando frenamos De golpe Se van hacia adelante Porque todavía Llevan esa fuerza De inercia Vale Para quien no lo sepa Porque a lo mejor Sabes Hay gente aquí Que tiene Que todavía no ha llegado A un instituto Y a lo mejor No ha dado física Y a lo mejor Dice Coño Que es la inercia Pues bueno Más o menos Os lo digo Es más Tengo un suscriptor Creo que es físico Y a lo mejor Creo que nos lo podrá Explicar mejor O si no cualquiera De vosotros Que estáis estudiando Pues seguramente Lo explicaréis Mejor que yo Porque ya sabéis Que yo soy más de Práctica Que de teoría Deseo Deja de decir Estupideces Tío En serio En serio Porque la verdad A ver Normalmente A ver Haces reír Con los pechotes Con tal Pero a ver Haciendo gilipollas Como estás haciendo hoy Y aparte Negativo Con esta voz Tan seria Con este humor Tan ácido Con este humor Tan 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 especial Que te caracteriza Pues la verdad Pero ¿Qué hago? Tío ¿Qué hago? Ay Dejadme ir a respirar Tío La verdad Necesito Drácula Ah Soy yo Tío Pensé que Hostia Soy yo Dije Drácula Porque dije Coño No se refleja en el No se refleja en el espejo El pavo ese Y era yo Tío No me jodas Hostia Ya decía yo que me sonaba Pero dije yo Coño Tengo un pavo ahí detrás Visteis que me di la vuelta ¿No? Ay En fin Pues mira Este Este vídeo Va a quedar como una anécdota ¿No? No se Ah Porque subo Sabéis bien que subo Todo tal como sale Ya sabéis que no me gusta Editar los vídeos Ni me gusta Subir Volver a repetirlos Y demás Y estaba Mira Hasta hace unos momentos Estaba pensando En decir Venga De ser Le das al botón de parar Y vuelves a empezar El puto capítulo Pero dije No Venga Lo voy a dejar así Total A vosotros os mola Aparte Queda más divertido Tío Sinceramente Cuando las cosas te salen Sin programar Que es lo que me suele pasar a mí Por eso Por eso me llamáis Noob Tío Porque a ver Si cogemos a un A un A un A un O sea A un youtuber Tío Que sea un puto pro Que ha puesto lo que quieras Que esa partida La ha repetido 50 veces Tío Hasta que le ha salido perfecta No ha parado Y no me toquéis los cojones Y eso también cualquiera Hasta Noets lo hace Yo no Yo soy así Tan natural Tan noob Tan Tan mío Tan Tan Me cago en tu Cago en tu puta madre Y se meten los dos Vamos a ver A ver Hay dos carriles ¿Vale? Derecha e izquierda Si tú vas a girar A la derecha Pues vas por el carril De la derecha Si vas a seguir de frente Ya no sé por qué Sigue hablando Si ya van allá En el quinto Coño Pero bueno Si vas de frente Pues vas de frente Mira Ahora ya os tengo cerquita Desea Desea Frena 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 Ahí Y si vas de frente Pues vas de frente Joder Bueno pues última parada Ya verás Es que mira Este Este me la va a montar Este me la va a montar Este me la va a montar Me cago en tu puta madre Y me la montó Me cago en Dios Venga Todos fuera Todos fuera Todos fuera Porque es que mira Tú que eres imbécil No, no Déjame hablando solo Hijo de puta Hostia Pues paré Hostia Que mal paré Es que mira Ya no quiero ver Ni la calificación Que voy a sacar Ni Ni me cago en su puta madre Macho Vale Muy bien Desea Es que perfecto ¿Qué pasa ahora? ¿Qué freno de mano? Tío Puse este No me jodas No No, si lo tenía puesto Cómo no Y ahora voy con las puertas abiertas ¿No? Sí, voy con la de atrás Es que la verdad Es que no sé Es que mira No voy a sacarle una puta estrella Yo con vuestro permiso Voy a coger un Un cigarro Lo voy a encender Vale De puta madre No tengo Dios Esperad que me voy a levantar Un segundo Si el semifro se pone en verde Es más Ya se puso ¿Veis? Yo hago todo en directo Tío Yo no Ya os digo Ni cortes Ni pollas Ahora esperad que tengo que abrir El puto paquete No sé si escucháis los soniditos Mis vecinos han de estar flipando Dirán Este Ya empieza a gritar A maldecir el solo Es que Imagino Bueno, no sé si mis vecinos Sabrán que me dedico A hacer vídeos para YouTube O no En mis ratos libres Pero Yo imagino que han de flipar Sinceramente A veces Cuando me cago en la puta Como hoy y todo esto Han de estar flipando Tío Mira, aquí lo está Aquí lo está Déjame ir frenando, tío Vamos a encender el pitillo La verdad Estoy Bastante Bastante calentito hoy, eh Mira, es más Ni se da el paso Ni pollas, tío Venga Toma por culo También así lo voy a meter, eh En el En el garaje Si está la puerta abierta Es que Es que ya ni Es más, mira No voy No voy a ni frenar No voy a ni frenar Así como voy, tío Hostia, pues Me entró de puta madre, eh Yo pensé que me iba a dar Así el típico salto Este de mierda que da Vale, ahora ya puedes frenar, eh Que ya hemos llegado De verdad De verdad Qué 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 gameplay Más ruin, tío Acabo de hacer Venga Vamos para afuera A ver qué Qué coño sacamos Hostia Tres estrellas Y el Hostia Menos 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 Tres mil trescientos diez Yo ya no digo nada, tío Yo paso Joder O sea, en serio Tío, es que soy el último Siempre La verdad es que Pensé que iba a ir menos En la En la ruta Creo que habíamos hecho menos Mierda en la anterior En la bugueada Y nos habían dado Creo que media estrella, eh O sea Voy mejorando Ya no soy un noob Vamos a ver Cuánta pasta nos van a dar Una mierda Seguramente Mira 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 Menos cinco mil ochocientos Sí, señor Sí, señor Venga, como tiene que ser Venga Ya está De puta madre Ay, señor Ingresos de la ruta Diez Mil doscientos euros A ver Lo que no entiendo Es que si Lo que hice Os acordáis que la ruta larga La hice Que he hecho Ya está aquí Que me saqué la calificación Me dieron Ingresos Generados Mil doscientos Y ahora metí a todos aquí Pero claro Porque son mil doscientos, tío Pues nada Mira Vamos a Vamos a ponerlos Así todos Y ya está Venga A chuparla, tío Venga Benito Camela Aquí se nos va a venir El Bergalinda Pues sí Mira Adiviné, tío De puta casualidad Y aquí se nos va a venir La pollañez La pollañez O como sea Bueno, pues nada Chicos Se lo vamos a dejar aquí Es que mira Ya Ya nos digo Espero vuestros comentarios Ni nada Solo os voy a decir Chao, chao Venga Chao, chao 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 Gracias por ver el video.